La temporada escolar está aquí y Mochillena de Orense Plaza lo sabe. Sí, Mochillena, una mochila repleta de premios. En Orense Plaza queremos que tu regreso a clase sea inolvidable con Mochillena. Fein adquiere todo lo que necesitas al mejor precio. Y para hacer aún más emocionante tu regreso a clases, Mochillena estará premiando a 100 clientes con mochilas totalmente equipadas. Para participar solo debes venir a Orense Plaza Principal o Orense Plaza Villahermosa y por la compra de 500 pesos o más recibirás un boleto. Llénalo, depósitalo en las urnas y ya estás participando. Así que no esperes más. Ven y prepárate para una temporada escolar llena de diversión con Mochillena de Orense Plaza. Orense Plaza, precios bajos, mayor calidad. 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 Orense Plaza, precios bajos, mayor calidad.